Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y hoy te pregunto yo, ¿cuál es tu riqueza más grande? ¿Qué es aquello que te hace salir adelante? Espero que no sea tu familia. Espero que no sean las cosas materiales. Espero que lo que te haga salir adelante y lo que te haga luchar en la vida es por ti misma, por ti mismo. Y eso quiero recordártelo hoy porque es algo que olvidamos constantemente. Siempre le estamos dando importancia, nos enfocamos en cosas que a veces no vale la pena. Pero el día de hoy quiero que te enfoques en algo muy importante. En que eres importante, en que eres único, en que eres un elegido de Dios, en que eres un hijo, una hija de Dios. Y que el amor de Dios al último es lo que nos vamos a llevar. Y claramente, el amor de los seres queridos. Y como te decía que tu motivación no sea, tu motivación más grande no sean la familia, los hijos, el esposo, la esposa. Sino que seas tú misma es porque eso es lo que quiere Dios. Que nos amemos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Nuestro evangelio del día de hoy es muy bonito. Nos deja una enseñanza muy, muy grande y muy importante. Espero que disfrutemos este evangelio y ya lo hemos escuchado antes. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En este Evangelio, hermanos y hermanas, hay dos cosas que Jesús nos invita y nos advierte. Una es que no lo tenemos todo y que somos gente necesitada. Necesitada de amor, necesitada de llamar la atención, necesitada de tantas cosas. Somos personas limitadas por nuestra naturaleza. No podemos sobrevivir por nosotros mismos. Necesitamos de los demás, necesitamos de Dios. Y a menudo, también somos caprichosos o caprichosas. Y por lo tanto, siempre tenemos la necesidad de un doctor o de sanación en la vida. Es algo que tenemos que estar trabajando todos los días. La otra realidad que Él nos pide es considerar y creer que somos pobres. Que cada uno, como Mateo, está llamado a parar lo que estamos haciendo por un momento. Y ir con Jesús, como su compañero, incluso como su amigo. Los he llamado amigos porque les he enseñado todo lo que he oído de mi Padre. Nos dice en Juan capítulo 15, versículo 15. Y si de algo nos damos cuenta es que a veces podemos tener las cosas materiales. A veces podemos tener la carrera y ser exitosos. O podemos tener dinero, pero siempre hay un hueco. Siempre estamos incompletos. Siempre vamos a estar incompletos. Y San Mateo se dio cuenta de eso en su vida. De que había algo que le falta. Y por eso Él se animó. Como nosotros deberíamos animarnos. Si hay algo que no nos satisface. Si hay algo que nos hace sentir mal. Si hay algo que no nos gusta. Hay que buscar cosas nuevas. Hay que buscar nuevas alternativas. Hay que buscar nuevas soluciones. No nos podemos quedar atorados simple y sencillamente en nuestra amargura, en nuestra frustración, en nuestros miedos. Salir adelante. Y hoy creo que Dios nos hace esa invitación. ¿Qué es lo que estás haciendo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que quisieras realizar y que a veces te da miedo aventarte? Mateo sabía de que tenía la seguridad material. Sabemos bien que los recaudadores de impuestos eran odiados en todo lo que era Jerusalén y muchos países que estaban dominados por los romanos. Y les quitaban su dinero. Los pobres judíos vivían apenas con lo mínimo en su vida. Porque pagaban impuestos al templo, pagaban impuestos a Roma. Entonces era un pueblo muy explotado. Y estas personas, estos recaudadores de impuestos, abusaban a veces de ellos. No es que a veces, siempre abusaban de ellos. Porque tenían que darles lo que le tocaba a Roma. Pero ellos también querían enriquecerse con lo que explotaban a esta pobre gente. Y hoy en día creo que no hay mucha diferencia. Lo malo que todo lo que hace y lo que se recauda es según para la patria. Pero en realidad es para unos cuantos solamente, unos que se benefician. El día de hoy, Mateo nos da ese ejemplo tan hermoso. Que en realidad hay que llenarnos de algo que llene esos huecos de la vida. Yo no te voy a decir, deja el dinero o deja de administrar. No, tú tienes, sigue, sigue haciendo tu dinero, pero ayuda. No solamente lo tengas ahí guardado. Echarle la mano a la gente que lo necesita. Por eso es bueno que a pesar de que tengamos riqueza, a pesar de que tengamos cosas materiales, no nos podemos olvidar de la riqueza, de seguir a Jesús. Aquel que nos lo da todo, aquel que nos levanta en los momentos difíciles. Aquel con el que nos encontraremos un día. El que nos dice que no nos preocupemos por las cosas materiales, pero nos preocupemos más por las cosas del alma. Aquellas que en verdad importan. Hoy en día vivimos una vida tan banal. Una vida en la que solamente lo que la sociedad nos impone es lo que vale. Un buen teléfono, un buen carro, tener dinero. Y es así como los valores de la familia son ignorados. ¿Por qué? Porque importan más las cosas materiales y es lo que nos hacen creer. Cuando en realidad, cuando la vida se va acabando y cuando vamos envejeciendo, nos damos cuenta que lo material sale sobrando. Que al último lo que más importa es la paz del alma, la paz del espíritu. Y es lo que creo y estoy seguro que Mateo estaba buscando. A pesar de esa seguridad, lo dejó todo por seguir a Cristo y no le dio miedo. Hoy en día nos invita a eso. No te voy a decir, deja todo lo que tienes, no. Pero no tengas miedo a seguirle a Cristo. No tengas miedo de un momento ponerte a reflexionar y ponerte a ver qué es lo más valioso de tu vida. Si el dinero o tú mismo, tú misma. Esa vida espiritual, esa vida interior, ese jardín interior que a veces tenemos tan olvidado. Que tenemos lleno de escombro, lleno de quelites, lleno de hierba, que no ayuda, que no sirve para nada. Hoy yo te invito a que te acerques a Jesús. Y que experimentes aquella mirada con la que este Mateo abrió su corazón. Y cuando le dijo, Jesús, sígueme, este hombre inmediatamente lo siguió. Y a veces la mirada de Dios dice tantas palabras. Esa mirada que a veces nosotros podemos dar a tanta gente que nos rodea. Una mirada de amor, una mirada de ternura. Por eso, como te decía, acércate a Jesús cuando te llama para que tú seas su compañero. Siéntete digno de ser un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios y a luchar en la vida. Que si quieres experimentar cosas nuevas, hay que hacerlo. Y si lo hacemos de la mano de Dios, mucho mejor. Porque esta vida no es eterna, hermano, ni lo material es eterno. Pero el alma y el amor y la amistad con Dios son eternos. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente inicio de fin de semana. Amén.